Sí, eso he leído yo. Eso he leído yo en un libro hecho a la parta, que habla de Alaba. Escogían a los presos y les ponían en un puente de dos en dos y les amarraban. Entonces le mataban a uno. El muerto, el herido, caían. Si no le mataban otra vez, se ahogaban o le mataban desde arriba. Pero tú alguna vez me has dicho que alguien te comentó quién era uno de esos de los que empujaba, ¿no? Sí, sí, sí. Eso está escrito en el libro de... Ah, está escrito quién es el que... Está escrito en el libro y todo. Uno de Durango que jugaba en el Alavés. Sí, sí. Es claro, ¿no? Bueno.